¿Cuál cree usted que es el deseo a todo ser humano? No sé. Yo imagino que lo que quiere todo ser humano es ser feliz. Estoy buscando un amante. ¿Amante de sexo o amante de amor? Amante sin sentimientos. Me sorprendió mucho tu llamada. Me imagino. Después de 20 años. ¿20 años? No tenía la sensación de que hubiera pasado tanto tiempo. Pues sí, 20 años.